Eh, vi auto rojo acá. ¿Lo vieron? Ok, dice la vuelta, dice la vuelta. Pónganse las pipas en mano, pipa en mano, pipa en mano. Ok, vamos a hacer algo. Entren rápido y griten, ok? Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, dale. El de pantalones rojo. Arrega las manos, arrega las putas manos, arrega las putas manos, dale, dale, dale. Si, si, tranquilo, tranquilo. El de pantalones rojo. El de pantaloñito rojo, venga pa'ca, ven, ven, ven. Súbelo, súbelo al auto, súbelo al auto. Súbelo al auto, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Comón, al sultán, al sultán, al sultán. Al sultán, al sultán. Dale, comón. Al sultán. Eh, eh, no hagas nada estúpido, negro. Vámonos rápido. Comón. Súbete. Let's go, let's go. Sígueme a mí, sígueme a mí. Ya sí. Comón, negro, levantate. No, bajate con las manos altas, dale. Sí. Salte, salte, dale. Dale, comón. Eh, 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 muy bien. Ponte rodillas. De rodillas, mano, de rodillas. Dale, dale, de rodillas. Así que es este. Este es el de pantalones rojos, ¿no, Tom? Sí, le voy a mandar uvia a los negros. Escupe la concha de tu madre. No escupa, imbécil. No te vas a escupir a ti mismo, imbécil. Está con máscara. Ok, no envío ninguna puta ubicación. A ver. ¿Qué dijo Pyron de esta mierda? ¿Que le cortemos el cuello? ¿Que le peguemos un balazo? Creo que con un balazo en la pierna está bien. Oh, justo traje una acá para este hermoso momento. ¿Quién tiene ganas de hacer esta mierda? No me quiero manchar de... Sangre de... Asquerosa. ¿Cómo andame esa mierda? Toma, 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 toma. Veamos si es cierto que los blues sangran de rojo. Dame esa mierda. Mira, te la dejé acá en el baúl. En el baúl, en el baúl. ¿Que tenés que agarrarla del baúl ahí? Yo todavía le quiero escupir, ¿no? Oh, mira esa pelada. Escupe, escupe, escupe. Mira esa puta pelada. No, no. Humille en esa mierda. Deje, lo que haga, lo que quiera. Si total... No sale un trópo ahora en esa pelada, men. Creo que... Llegó la hora... De esta... Romperle... Matarle la cabeza a este imbécil. Come on. Me merece estar... Muerta. Al igual que todos los blues. Poco a poco van a ir... Cayendo. Sobre todo la pelada esta de mierda. Hey, ¿quieren electrocutarlo? ¿Tú dices? Diviértete, diviértete. Un poquito. No sé si traje esa mierda a los cables y todo. Ya está, men. Ya está. No la hagan sufrir a esta basura. Ok, negro. ¿Dónde mierda querés ser tío? Ok, negro. ¿Dónde mierda querés ser tío? Que molas. ¿Lo hacemos sufrir un poquito o qué? Ah, no quiere cooperar. ¿Qué se hace cuando no cooperan? ¿Eh? ¿Lo hacemos sufrir un poco o no? Si, si no coopera. Comón, comón, comón. Que se pudra. Pégale, men. Pégale, pégale. Electrocutalo, güey. Electrocutalo. Ok, suficiente. Párate. Párate, imbécil. Párate, párate. Párate ahora. Arrodíllate. No, no tengo nada. Me lo robó el... El maldito de Peyron me robó ayer la comida. Ok. Cuando... Se me roba la comida. Ya. Cuando quieras, men. Disparo. Tres pinches de camelo. Tuve todo tu dinero para morir, hijo de perra. Vámonos. Párate, papá. Dale, negro. Pegáselo, pegáselo. Dale. Dale. Pegáselo, pegáselo. Pegáselo. Te da vergüenza. Te da miedo. Matar. Está agarrando el cañón negro. Dale, hazlo. ¿Qué es? Si sé, imbécil. ¡Párate! Dispará Quieren que le dispares yo? Que paso? Que paso man? No tiene balas esta shit No tiene balas? Seguro, seguro Pásame esa Dame la bala, dame el arma que te di Dame el arma que te di ¿Para matar un negro de estos? Dios mio Te están dejando mucho tiempo de vida, men Lo bajo a linternazos Yo la cargo, yo la cargo, yo la cargo Apuntate con la linterna, va Prendele la linterna así y se queda ciego, men Se queda ciego el pelado, men Si quieren le vomitan encima, le mean, le cagan, todo lo que quieran Ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va Vámonos Si quieren le ponen la pistola en el culo que le de gustar Le de gustar Pasaré la tuya, Jackson, pasaré la tuya Ok, ok, toma, men Que suene Negros, ¿Algún no tiene comida y bebida? Que mierda hace este? Ah, si es pironate Dale negro No me digas eso, eh No tiene para imbécil Dense vuelta Dense vuelta Dense vuelta Dense vuelta Mira los ojos al negro Vamos a buscar comida, Tom Al negro Lulito, ¿me escuchas? Toma, te presto mi auto Al que está de rojo, miralo a los ojos Nos vemos, negros Nos vemos ¿Lo reconoces? ¿Lo reconoces o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, imbécil? ¿Qué pasa? Fuck ¿Cómo que fuck? Pasa que... La mierda no tenía bala, negro Menos mal Claro que no tenía bala, men No me iban a matar, hijo de perra ¿Cómo que no? Lo pretendía hacer en todo caso Era todo el togado Bien, apreté el gatillo Bien, negro Bien, negro Llegó tu hora, ponete de rodillas No, es una broma, negro Bien, te estábamos poniendo prueba Y mirá lo que me hice por ti Me pelé la cabeza, maldita mierda Y lo escupieron todo, men Quedaste facho Así que ahora voy a estar putamente pelado Que lindo fue pegarle, agar al viejo Ah, ¿les gustó pegarme, no, hijos de perra? No, como... Yo pensé que eras un blog Yo me metí en el papel Hijos de... A Vani y a Aka Lo voy a agarrar ¿Eh? No, 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 no ¿Por qué hicieras blog, men? Yo soy así con todos los blogs Te estaban toqueteando Te estaban pegando No... Negro Así que ahora Necesito que hagas un grito de guerra Para... Conformar que eras parte de la familia Todos siempre tuvimos un grito de guerra A ver cuál será el tuyo Tienes que decir Maricoquien Pero fuerte Tenemos... Tenemos a techo techo Tenemos... Levantá las manos Somos muchos Tenemos a... Batido otro A ver... ¿Cuál es mi grito, P? Tu grito de... No sé... Tendría que acordarme Mierda, no... No tengo grito Ok... Come on A ver... ¡Sentea la puta escoria! Sentea la puta escoria Que rudo, men Come on El mio... 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 Levantá las manos Somos, somos todos Levantá las manos Levantá las manos Ejem... Ese mismo...